Del 8 de marzo al 18 de abril de 2022, se llevaron a cabo las convocatorias abiertas para niños y jóvenes entre 12 y 18 años, pertenecientes a programas de formación musical. Nombre de la convocatoria, Mi futuro la música. Nombre que particularmente llamó la atención de la flautista urraeña María Ángel Taborda. Yo pensé en que yo pues cuando conocí la música dije pues esto puede ser bueno para mí y quiero que esto sea mi futuro, entonces pues pensando en que yo aplicaba para la convocatoria me presenté y pues salí afortunada y soy una de las ganadoras. En la audición teníamos que interpretar una obra de tempo rápido y una de tempo lento, en la cual de la rápido yo interpreté el pasillo rocío del maestro Nicolás Torres. Y el rápido fue el ejercicio 13 para flauta. El resultado ganadora gracias al talento que esta artista ha cultivado en la Escuela de Música, ha traído también como consecuencia que desde una etapa muy temprana María Ángel tenga una clara proyección para su futuro. Yo me proyecto como una estudiante de universidad, ya sea pues en una especialización de flauta traversa o una especialización para ser profesora, pero que sea todo en torno a la música. Clases maestras, ser parte de varios grupos de Iberacademy y comenzar desde ya con aprendizajes en preparación para la universidad son algunos de los beneficios obtenidos gracias a la disciplina, pasión y talento de María Ángel, cuya motivación es que en su futuro esté siempre presente la música.